Bienvenidas, como decía, a vuestro fin de semana a vuestra Makeup Party, que es además nuestra edición especial, última de la temporada, la Summer Edition. Espero que lo paséis genial, que saquéis provecho de esto, que aprendáis muchas cosas, soy aquí, pero sobre todo que lo disfrutéis. Para esta Makeup Party yo he creado un look intense, rock and roll, van a ir los ojos marcados en negro, comenzaremos con la base de maquillaje, siempre desde el centro del rostro a los extremos. Puse el cc stick, el amarillo, párpado móvil, arco supraciliar y en la zona de la ojera. Colorete, se aplica, sonríe, aquí, en lo que se llama la manzana, voy a dar un puntito aquí y un puntito aquí, así para que se me vea ya como más, más entra en veranito. Vamos a coger el pot, el color Auburn Envy y lo vamos a aplicar sobre el párpado móvil. Hemos traído una máscara de pestaña que potencia el volumen de forma extrema y aparte da un negro muy intenso de pestañas, que es la Excess Volume. El paso uno, que es la parte voluminizadora. Y luego, cuando ya consigamos el volumen de pestaña que queremos, damos el paso dos, que es la laca intensificadora. Ha venido a visitarnos una amiga muy especial, con la que os voy a dar algunos tips, y es Jiva. Hola, ¿qué tal? Vamos a aplicar un pedacito de base. Date en las zonas donde quieres iluminar tu maquillaje, que suele ser la T, y así solamente crearás puntos de luz. He seleccionado uno de los colores de temporada del Infinity, de los cinco nuevos colores que hemos lanzado este verano, para este patrón del maquillaje. Se aplica en dos pasos. Paso uno, que es el color. Lo aplicas, esperas dos minutos o así a que se fije el color, y luego aplicas el paso dos, que es la hidratación. Te puedes aplicar cuantas veces quieras. Y en verano, el gloss. Mucho brillo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Lo principal, la visita de Iva. A mí me ha alcanzado mucho las veces. Nos ha impresionado mucho y todo el día está lleno de sorpresas. Vas nerviosa a todos, vas a ver que te vas a encontrar y está siendo estupendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!